Blankets envuelve al protagonista. Significa manto o manta, una capa continua que oculta lo que está debajo, una ley o norma que afecta a un grupo en particular y no permite excepciones. Blankets es la autobiografía de Craig Thompson que creció en una sociedad cristiano evangelista de Wisconsin en el siglo pasado. Creció marcado por sus estrictos ideales y nos enseña de una manera singular cómo desde las sábanas surgen algunos de sus traumas jugando con su hermano y cómo desde el mismo lugar se replantea enamorado todas sus creencias. Las normas, las verdades absolutas quedan sobre ese manto que oculta lo que está debajo, sus verdaderos sentimientos, sus necesidades. En definitiva, la esencia de su existencia. Blankets es la historia de la transformación del personaje mediante su primer amor, Rihanna. Cuando éramos niños, mi hermano pequeño Phil y yo compartíamos la misma cama. ¡Eh, Craig! Intento dormir. Hay tiburones mordisqueando el borde del barco. Esto no es un barco, tonto. Esto es una cama. Ahora duérmete. Podría ir flotando en un bote salvavidas y traer a nuestros amigos. No te hagas el dormido, tonto. No me lo hago. ¡Eh, que te estás quedando toda la manta! Y también tienes más sitio que yo. ¡Dame la manta! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es papá! Y está subiendo las escaleras. ¿Qué pasa aquí? Es que Phil me ha tirado de la cama. Es que Craig se estaba quedando toda la manta. Es que Phil no me dejaba dormir. Es que no podéis dormir tranquilos. Parecía que se hubiera caído el edificio. ¿Por qué tenemos que dormir juntos? ¡Sí! ¿Por qué? ¡No contestéis a vuestros padres! Es que me fastidia. Nunca me deja dormir. Habla, me pellizca y se mea en la cama. Y él siempre es malo conmigo. Muy bien. Así que no queréis dormir juntos esta noche. ¡Tú puedes dormir aquí! ¡Y tú puedes dormir en el cuarto oscuro! ¡Ay! El cuarto oscuro era la habitación que no se utilizaba en nuestra casa. Escondida tras un panel de madera en el cuarto donde jugábamos. Allí estaba siniestramente oculta esta franja de espacio con astillas, tablas de suelo podridas y su apenas respirable atmósfera de polvo en suspensión. Sin aislar, sin luz y deshabitado, excepto por arañas y alimañas a las que oíamos pasear por el interior de las paredes por la noche y unas pocas cajas de cartón llenas de polvo. Lo mejor era no pensar en el cuarto oscuro. Será mejor que te pongas cómodo. ¡Ay! ¡No! ¡No, papá! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No!